¡Fuera! 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 Desde las 10 de la mañana, los manifestantes se aglomeraron en el Parque Enriquillo y recorrieron la Avenida Duarte hasta llegar al Parque Independencia. ¡Fuera! 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 La coalición democrática criticó la posible reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Medina. La reelección es una enfermedad crónica y contagiosa que degenera la democracia. Por eso el pueblo dice no, no a la reelección. Dudo mucho que ese proyecto se presente esta semana, como se ha venido vaticinando durante muchas semanas. Los votos en el Congreso hoy no están y fuera, en las calles, en cada esquina del pueblo dominicano, de la República Dominicana, tampoco encuentra apoyo un proyecto de esa naturaleza. Nadie quiere crisis política en la República Dominicana. Si aquí hay una contrarreforma, el mismo día que la aprueben, ahí comienza la crisis política. En 11, tenemos que luchar en contra de la debilidad institucional que hay. Además del rechazo a la repostulación presidencial, el movimiento salió a la calle este domingo en contra de la corrupción de Odebrecht. Se quejaron de que la Procuraduría General de la República se negara a auditar las obras sobrevaluadas. Según ese expediente burlesco, no hubo corrupción en el gobierno de Medina, ni en la mayor contratación. Pero el Consorcio Internacional de Periodistas se ha encargado de demostrar que sí la hubo y en gran escala, con casi 40 millones de dólares para la planta y otros 15 en otras obras. La coalición resaltó la necesidad de una alianza nacional que permita derrotar al PLD y detener la continuidad del mandatario Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández. Porque el pueblo le cogió la seña al PLD. Uno quiere venderse, en el caso de Leónel, como el gran apóstol, el defensor de la Constitución, cuando él la modificó precisamente para blindarse y tener una justicia que le garantice impunidad. El otro quiere perpetuarse en el poder. Ambos son responsables del deterioro institucional que tiene la República Dominicana. Realmente comprometido con desplazar al partido de la corrupción, al partido de la impunidad, al partido que ha creado desigualdad social, que le ha robado descaradamente a este pueblo. Es un país en el que la ley no juega ningún papel, en el que un presidente puede cambiarla en el momento que quiera. Y de ese se trata el problema. Se trata de que debemos procurar llegar a tener gobiernos de la ley, que sea la ley la que gobierne, no el capricho o la ambición de un político, de un individuo. La coalición por la democracia está integrada por el movimiento Bien Común, Marcha Verde y miembros del Partido Revolucionario Moderno. El PRM dijo que tiene definidas las estrategias ante la posibilidad de que este martes sea sometido el proyecto de reforma constitucional. Jessica Asturiano, Noticias S.N.